Se ha detectado una amenaza Y con más sabor ¡Suscríbete al canal! 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 Fuiste el ensueño más hermoso de mi vida ¡Que vive el carnaval! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es amor? Baby, no help me Hoy es despertar Dos de la mañana y no paro de llamar Baila, baila, baila Baila música pa' que esto no pare Ella no está buscando novio Niki, 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 yeah Me encuentro hablando solo otra vez Pero me llegó el momento y quise ser más La mejor versión de mí No la conociste La mejor versión de mí La mejor versión de mí Ella no está buscando No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Qué? 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 ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Qué? 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 Las mujeres con las manos en el aire 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 Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad